¿Qué es la prueba prohibida? Hay muchas ideas claras, pero hay mucha controversia sobre la prueba prohibida, hasta el punto que como comentaba Carlos, parece ser la excepción y no la regla, la exclusión de una prueba obtenida como legislación de derechos fundamentales. Yo quería empezar considerando las finalidades del proceso penal y ellos en su manual de derecho a procesar penal, que también está traducido en español, hablan de los fines del proceso penal, que básicamente son tres. El proceso penal tiene como finalidad, y ellos dicen que estos fines están al mismo nivel, no es que yo no se le ponga a otro, el juzgamiento y la eventual condena del culpable, conseguir una condena finalmente. Por otro lado, y es quizá uno de los fines en los que más se ha hablado también en nuestro proceso penal, es el respeto de las garantías procesales, de los derechos fundamentales. Y ellos también hablan de, bueno, de un término que yo he traducido así, alcanzar una decisión judicial materialmente correcta, que tanto en el plano sustantivo como procesal sea correcto. Bien, ya yendo a la concreta definición de lo que es la prueba prohibida, el artículo 8 del título preliminar, del Código Procesal Penal, define lo que es la prueba prohibida. Y señala, es una prueba prohibida o también llamada ilícita, el término prueba prohibida o ilícita en nuestro país se maneja como sinónimos. Son aquellas que carecen de efecto legal o las pruebas obtenidas, ya sea directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y aquí hay dos cuestiones que es necesario precisar. En primer lugar, no será una prueba prohibida, cualquier prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental. Un primer análisis consiste, por lo tanto, en determinar si se ha vulnerado el contenido esencial de ese derecho. Por eso es que analizar, por eso es que para determinar si una prueba es prohibida, lo que señala la doctrina comparada, es que es necesario analizar cada caso concreto. No de manera general, así de manera global, sino cada caso concreto, se ha vulnerado aquí el contenido esencial o no. Porque nuestro ordenamiento, a diferencia de otros en Latinoamérica, hace referencia al contenido esencial. Ese es el concepto de la prueba prohibida. O no se refiere solo a la vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales, sino también a la vulneración de garantías procesales que son básicas en el proceso. Entonces, este es un complemento a la definición legal. Garantías procesales básicas. Por ejemplo, que una prueba o una confesión o algún otro acto se obtenga bajo tortura de un testigo, por ejemplo, sería una prueba prohibida porque se aúne a una garantía procesal básica o cualquier otra garantía. Si es fundamental, eso también puede considerarse prueba prohibida. ¿Cuál es el efecto práctico? ¿Por qué interesa tanto saber lo que es una prueba prohibida y distinguirla de lo que es una prueba irregular? Que el Código Procesal Penal, en el artículo 159, establece una sanción para esto. Y dice, no podrá utilizarse. No servirá. Es una prueba que no servirá en el proceso. Es decir, está sancionada con una nulidad absoluta. Si vamos a una teoría de derecho procesal, pues la nulidad absoluta significa que no tiene efectos en el proceso. No nace. Es como si hubiera nacido muerta. No tiene ningún efecto. El concepto de prueba prohibida es... Se comprende todo el proceso. No solamente los actos de prueba, sino también los actos de investigación. Es decir, que para ustedes, abogados, cuando se determine que una determinada prueba, por ejemplo, ha sido obtenida vulnerando el derecho a la intimidad, su contenido esencial, porque se trata de aspectos de la personalidad de alguien, aunque sea un famoso, esa prueba se puede excluir. Y se puede excluir incluso en la etapa de investigación. No hay que esperar a que llegue el juicio oral para pedirle al juez que la excluya. ¿Por qué? Porque el propio Código Procesal Penal marca el ámbito concreto de la prueba prohibida. Además, también existe un pronunciamiento de hace unos años en el que se habla de la acción de tutela para excluir este tipo de prueba prohibida. Vamos al fundamento de la prueba prohibida. En nuestro ordenamiento, el Perú sigue el modelo europeo-continental, el fundamento lo encontramos en la Constitución. El fundamento es constitucional. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, seguramente que hayan escuchado hablar de la regla de exclusión, o de la discursionario europeo, el fundamento es radicalmente distinto. La prueba prohibida, o la regla de exclusión, se crea como tal para poder disuadir a los agentes de la policía, y a los funcionarios públicos, de adquirir pruebas vulnerando derechos fundamentales. Señaló lo siguiente, más o menos decía que la prueba prohibida es un derecho fundamental, que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitución, pero que garantiza que se puede deducir de la Constitución. Que es la Constitución la que garantiza que no se puede actuar, aceptar un medio probatorio, aceptar un medio probatorio con vulneración de derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional, en el caso Petroaudios, en 2010, señaló lo siguiente, que las conversaciones telefónicas que sirven de fundamento a la auto de apertura no fueron interceptadas por el Estado, dice. La injerencia en la vida pública no le es imputable ni al juez ni al fiscal, que debe examinarse caso por caso la gravedad de la vulneración. Para ver si realmente no se utiliza, para ver si realmente se debe excluir. Para cuya determinación hay que ponderar los intereses y los derechos en juego. En esta sentencia, en el caso Schoen versus FISA, se acoge la teoría de ponderación de intereses. Se pueden utilizar incluso las informaciones obtenidas a través de la comisión de un delito grave. Es lo que postula Barta y lo que se recoge en esta sentencia. Y en general, sí se recoge la prohibición de que los órganos de investigación utilicen coacción o amenazas. Es la primera sentencia a nivel incomparado que he podido encontrar en la que se acoge ya la teoría de ponderación de intereses, que más adelante ha sido desarrollada sobre todo en Alemania. Y de manera indirecta, no de manera expresa, porque el TC en realidad en este caso, en el caso Petroaudios de 2010, no se pronuncia, no hace un análisis de fondo sobre si es prueba prohibida o no es prueba prohibida. Si bien en el derecho suizo no se permite la injerencia en el secreto de las comunicaciones sin autorización judicial, esto no significa la conclusión de que no se pueda utilizar como medio de prueba un indicio procedente de una intervención no autorizada sería excesiva esta conclusión y llevaría a consecuencias absurdas. Esa es una primera conclusión y podemos reflexionar sobre ello para nuestra realidad nacional. Si sostenemos que el derecho al secreto de las comunicaciones tiene un contenido formal, como lo vamos a ver, y que nunca jamás se puede utilizar una prueba obtenida con vulneración de ese derecho, ni siquiera en casos graves, eso nos llevaría a consecuencias excesivas y quizás absurdas. nos podría llevar a la impunidad. Y la impunidad en casos graves tiene que ver con ese fin del derecho a procesar penal al que hacía alusión al proceso. Con este interés del Estado en perseguir y sancionar hechos delictivos. Quizás alguno de ustedes se pregunte, ¿y la teoría de condenación de intereses tiene algún fundamento jurisprudencial o es un invento doctrinal? ¿Está en algún sitio recogida? ¿Dónde la encontramos? En nuestro país, ya hace bastantes años, en el año 2004, el Pleno Jurisdicional Nacional acoge la teoría de condenación de intereses. Bueno, en este Pleno se explica lo que es la prueba prohibida y se recogen una serie de excepciones, bastantes excepciones, que simplemente se citan, no es que se haga un desarrollo así exhaustivo de las excepciones. El Pleno Jurisdicional señala tres criterios claros. La gravedad de la infracción de estas reglas probatorias, la entidad del hecho objeto del proceso, qué tan grave es el delito, no da igual que sea un delito de emisión a la asistencia familiar, ahí no cabría condenación, o un delito de injuria, u otro delito de lesiones leves, y el daño que se derivaría de no utilizar esa prueba. Y en este Pleno Jurisdicional también se advierte la importancia en la actualidad de aplicar esta doctrina para la prueba obtenida por particulares, sobre todo en casos graves. La teoría de ponderación de intereses es una referencia general. Esta teoría se defiende sobre todo en Alemania, en España también en parte, y en Latinoamérica en algunos países. Su principal defensor no es Roxin, ni Jacob, ni Schuleman, es Klaus Rogal, un jurista alemán quizá menos conocido, pero es el máximo expositor, representante de la teoría de ponderación de intereses, y cada vez la ha ido mejorando, porque también ha tenido muchas críticas, y no solamente en Alemania, también en España. Por ejemplo, Muñoz Conde dice la ponderación de intereses es como el derecho procesal penal del enemigo, estamos valorando pruebas obtenidas como ponderación de derechos fundamentales. Otros autores, como por ejemplo Fabricio Guariglia, también critican el uso de la ponderación de intereses. Incluso el propio Cae Ambos, que entiendo que ha estado aquí también, critica una cierta arbitrariedad que se puede dar en la ponderación de intereses. Y sin embargo, Klaus Rogal y otros autores en Alemania nos han ido avanzando y perfilando algunos criterios para delimitar cuándo y cómo aplicar la ponderación de intereses. Y algunos de esos criterios son los siguientes. Considerar la gravedad de la infracción procesal. O sea, ¿qué tan grave es la vulneración a ese derecho fundamental? Y luego, el interés involucrado. El interés en este caso del Estado. O sea, ¿qué tanto interés tiene el Estado y la comunidad en general en perseguir y sancionar ese delito? Por eso se entiende que su aplicación se circunscribe o se delimita de mitos graves. No es una regla general, eso es importante tenerlo claro. La teoría de ponderación de intereses no es aplicable a todos los casos, sino solamente a los casos más graves. Casos, por ejemplo, de lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios. Casos en los que la impunidad podría tener unas consecuencias bastante graves. Vamos a ver que hay una sentencia de la Corte Suprema en la que se acoge la ponderación de intereses. Esta teoría debería aplicarse a delitos graves, no a cualquier tipo de delitos, como los que ya hemos mencionado. Trata de personas, corrupción de funcionarios, crimen organizado. Y siempre preservando el núcleo esencial intangible de la persona humana y su dignidad. Es decir, el fin no justifica los medios, pero hay un cierto ámbito de delimitación. Hay un núcleo en el que el Estado no puede jamás, en ningún caso, entrar, pero hay otro segundo círculo en el que sí es posible una valoración. Es decir, sobre la ponderación en el contenido esencial, dice, cuando la vulneración denunciada en el caso concreto importe una afectación de menor entidad frente a la gravedad del delito objeto de acreditación. establece la sala penal transitoria que no es ilícito que la autoridad inste a una de las partes a tener una conversación con uno de los imputados y que esa conversación se grava. Es decir, que la policía o el fiscal puede animar al denunciante a que tenga una conversación lo que sería una suerte de prueba hasta cierto punto una prueba provocada y que esa conversación se grava. El código procesal penal define claramente lo que es la prueba prohibida. Dada una mirada a tu trabajo publicado en la policía penal pero quería formularle algunas dudas y quizás alguna pregunta quizás más dirigida a conocer cómo debería articularse en una de las políticas probatorias. Claro, cuando desarrollas el tema de la ponderación establece que uno de los elementos a considerar para realizar esta ponderación es precisamente la gravedad del delito. Sin embargo, a mí no me queda claro cuáles serían los elementos indicatorios o indicativos, perdón, de la gravedad de la pena. Porque bueno, si observamos el catálogo colectivo la mayoría de delitos tienen penas bastante graves. El interés público, con lo cual estaríamos limitando quizás la aplicación de esta ponderación al delito a que afectan bien los jurídicos colectivos. Con lo cual habrían tenido también graves que saldrían de la esfera. Entonces, a mí me parece que en el afán de quizás abrir la puerta para introducir criterios de quizás mayor amplitud o no sé, amplitud de lo que es la posibilidad de valorar cierto tipo de pruebas se estaría quizás pecando de subjetividad. Porque al final el problema que le encuentro yo es la teoría de la condenación y que finalmente se deja en manos del arbitrio judicial y fiscal la determinación de cuáles son de esos cuáles son los cuáles son el tipo de delitos que justifica no recurrir ese tipo de análisis. Entonces, yo creo que en términos generales cualquier tipo de teoría que pueda ser utilizada funcionalmente por los órganos de la justicia fiscalía del poder judicial es peligroso. Yo no sé si has podido desarrollar con mayor detalle algunos elementos que podrían servir para identificar o que la condenación se desarrolla para reconocer cuándo estamos hablando de víctimas graves. También entiendo por cierto que el desarrollo de la jurisprudencia peruana sobre la materia lo que permite reconocer son pinceladas de algunas teorías pero no existe una construcción o un desarrollo quizás orgánico. De hecho, algunas jurisprudencias desarrollan estos criterios algunas se van más bien por los desarrollos norteamericanos. De hecho, la intervención que tuvo hace un par de años un amigo de Miranda desarrollaba todo esto en función a las reglas del derecho norteamericano. Por eso acá nos hablaba de la prueba zombie. Claro, depende del caso concreto una prueba es prohibida o no es prohibida. Con lo cual la prueba está muerta que a veces revive para el tipo de caso. Y lo segundo que quería empezar a preguntarle en tu opinión lo has comentado cuando analizaba la condición de así esencial respecto al momento o la interpretación de las normas sobre la prueba prohibida y le establecía que esto era una marina provisión de validación por lo tanto en un momento de sentencia era que después tenía que excluir el material que era ilícito. Con lo cual ya vamos teniendo un ejemplo de esa funcionalización a la que me refiero. claro, porque así esencial como buen representante del Ministerio Público lo que busca es que se admite la posibilidad de que la Fiscalía introduzca prueba con lo cual habría un problema no sería un problema de prohibición de obtención o de ingreso de prohibidas y no solamente de valoración. entonces yo no sé si has un poco analizado si estamos frente a un problema de solamente prohibición de valoración o también un problema de prohibición de obtención. ¿Tu opinión a partir de la experiencia del Madre Distrito de la Fiscalía de la Fiscalía? Esas eran un poco mis aportaciones y de nuevo las felicitaciones de paz. ¿Pero tú le dedico? Sí, bueno, en principio agradecí a usted la visita y esta exposición que de verdad es que las felicitaciones por la misma. Yo sí tengo algunos comentarios al respecto de la Fiscalía y un poco en la línea del urso. A ver, vamos, voy a abordar. Comenzando por lo señalado por el doctor Artías Chinchal, yo no comparto todo lo que él dice por un motivo muy simple, basta leer la parte de la etapa intermedia y el capítulo de búsqueda de pruebas y restricción de derechos para percatarse de que si no la nomenclatura aprueba, está pensado hasta en el momento de la investigación porque si no no podrían incautar, no podrían y no podrían hacer nada de eso los señales fiscales. Creo que ahí le ha faltado una revisión concatenada o no comparto de la solución. Además, no es un problema la valoración, el código no se descarta por eso. El código ha tenido, o el legislador ha tenido diferentes posibilidades, ha podido utilizar el contexto, es decir, la sanción procesal hacia la prueba prohibida, prohibilícita, podría haber sido la nulidad, podría haber sido la declaración de inexistencia, podría haber sido la declaración de invalidez, no adoptada por ninguna de esas fórmulas de actos procesales o de sanciones procesales a actos procesales. Utiliza más bien el tema de ineficacia, ¿no? Y entonces eso tiene una consecuencia evidente, que eso quiere decir que la prueba prohibida existe, no hay que existir en el proceso, es más, no es nula, lo que pasa es que no sirve de nada, por eso es el concepto de ineficacia, y el código es bien claro, la sanción es la ineficacia, no es la inexistencia, no es la nulidad, es la ineficacia, a punto tal, y esto es justamente adicionalmente a la posición de invalidez, en el artículo 159, como una cláusula de seguridad, le dicen, no es que la prueba prohibida no existe, existe, lo que pasa es que el señor juez, como no es ineficaz, tú no la puedes utilizar, y cuando le dicen tú no la puedes utilizar, no es tú no la puedes utilizar para valorar la sentencia, es no la puedes utilizar nunca, quiere decir que si viene un pedido de presión preventiva y hay un elemento probatorio respecto a la existencia del delito de la vinculación de la persona a quien tú quieres aplicarle la medida cautelar, que vas a tener que ponderar prueba, valorar prueba, por lo menos a un nivel de previsibilidad, y ahí tampoco la puedes utilizar, si es prueba prohibida no la puedes utilizar, es una sanción, es un mandato directo al juez, la sanción procesal a la prueba prohibida es ineficaz y el mandato directo al juez nunca la puedes utilizar, entonces esa es una opción del código, eso para mí me resulta bastante claro, en segundo lugar, yo si también soy poco enemigo de cualquier fórmula que genere falta de predictibilidad y seguridad jurídica en un proceso, las reglas deben estar claramente definidas frente a un proceso o un contexto procesal en el cual se encamine un ser humano, en esa línea de ideas, yo si comparto lo que he escuchado en este momento en que el código creo yo, y eso es por lo que yo también sostengo que todas estas tesis de las reglas, las excepciones a la regla de exclusión del sistema americano no son aplicables en nuestro sistema, no son aplicables por un motivo muy simple, porque nuestro código no pone ninguna posibilidad de excepción, así de simple, el código no establece posibilidad de excepción, por eso es que el pleno de Trujillo, pleno superior, o pleno supremo, pleno superior tenía ese problema, tenía el problema que comienza a desarrollar una serie de tesis desarrolladas por el, por el, por el, la jurisprudencia norteamericana, pero tenías el problema de que la redacción del código que te dice que a ese defecto legal las pruebas obtenidas directo e indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, te ponía un parche en donde te decían no hay excepciones a eso, la única forma donde tú puedes trabajar en el caso de la policía con Mercedes, el tema de cómo puedo yo, ojo, el problema es eficacia, cómo puedo darle eficacia a determinadas pruebas prohibidas, es más bien en el término del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y ahí sí, voy a, no estoy de acuerdo con lo señalado por Mercedes, yo creo que el contenido esencial de los derechos fundamentales y es que tiene que determinarse derecho por derecho y previamente, o sea, uno de antemano debe saber perfectamente cuál es el contenido esencial de tal determinado derecho, si estamos hablando de la intimidad y ese es un tema que lamentablemente, o no lamentablemente por la perspectiva que ustedes quieran, no vamos a entrar a tallar los penalistas, ese es un tema que lo han trabajado los constitucionalistas y lo han trabajado los civilistas. Por ejemplo, el derecho a la intimidad está bar, ya está alertado con desarrollado, hay un contexto duro que es el contenido esencial, no temas como la familia, no temas relaciones familiares, no temas opciones sexuales, entonces núcleo duro sobre ese tema no hay condenación de intereses que valgan, no existe, ahí no entras y no entras por la prohibición expresada del código, cualquier vulneración a ese contenido esencial no es eficaz y tu juez no lo puedes utilizar. Sobre eso, y ya estamos hablamos ya de las esferas de protección, evidentemente habrá una esfera intermedia, ¿correcto? una esfera intermedia que no tenga nada que ver con ese núcleo duro en el cual sí considero que podemos trabajar la ponderación y habrá una tercera esfera sin duda alguna que es de más dominio público que en general sobre todo los civilistas lo han trabajado en la esfera por ejemplo de la vida económica de la persona entonces la vida económica de la persona no tiene por qué ser parte del núcleo duro en consecuencia sí podríamos acceder a esa probanza respecto a ese elemento pero yo creo que eso así como están tan claros el tema del derecho a la intimidad debe ser definido a priori de antemano por un tema de preventividad porque si yo me voy a sujetar a que cuando ya estoy procesado el juez y el fiscal que leen la prensa que tienen a los periódicos encima en ese momento determinan cuál es el contenido esencial ya sé claramente cuál va a ser el contenido esencial cada vez va a ser más pequeño y van a buscar una fórmula de forma tal que no proteja lo que justamente me han vulnerado porque ya es la realidad si no ponemos a pensar hoy día en el tema de la expresión preventiva está claro que se ha convertido en la regla cuando era la excepción y para lo cual han hecho 300 interpretaciones para generar como regla eso no lo podemos permitir creo que el código y el mandato es muy claro es eficaz pues no lo puedes utilizar contenido esencial definido y es mi perspectiva a priori no definido en el caso libreta yo creo que no yo creo que tiene que ya estar predefinido predeterminado con la ayuda de los civilistas con la ayuda de los personalistas de los procesalistas de los penalistas en fin lo que ustedes quieran pero tiene que haber ya un contenido así como existe el contenido esencial del derecho a la integridad todos los derechos deben tener el contenido esencial entonces eso que me permite que cuando yo me enfrente a un proceso que tenga las reglas claras y sea predestible y no sujeto a libre arbitrio de un fiscal o de un juez que creo que no es la esencia garantista que es lo que el código permitía más aún por un tema que creo que es bastante importante y que esa es la realidad en la que nosotros nos estamos enfrentando es cierto que el código procesal penal se decanta entre varias características no solamente por su carácter garantista sino también por su carácter de eficacia y que tiene un sentido constitucional que está en el artículo 44 de la constitución que le permite justamente adoptar todas estas series de mecanismos que generan la eficacia del código procesal penal en cuanto a la lucha contra la delincuencia sin embargo en esa línea de ideas yo no creo que lo que tengamos que pensar en este momento es en que la flexibilización tiene un sentido de ser en función a evitar la impunidad porque yo más bien lo que creo que interpretaciones de ese tipo que permiten este tipo de flexibilizaciones lo que hacen es en buena cuenta en buena cuenta justificar el mal trabajo de los órganos de los órganos oficiales que tienen a su cargo la búsqueda de la prueba porque como ya alguien algún privado por intereses que no sabemos de qué tipo ya hicieron la prueba entonces en consecuencia yo me agarro de eso y me voy a terminar con eso y eso sí coincido generalmente con Marcedes cuando señala expresamente que ¿qué te pasa si yo tengo un caso? supongamos que es el caso de los petroalios pero lo único que tengo yo estricto sentido es solamente esos audios no voy a pretender llegar a una asistencia condenatoria solamente con eso porque no voy a pretender llegar a una asistencia autofiscal no estoy hablando del caso congreso si yo te enseñó como ejemplo no ha hecho su trabajo el trabajo lo hicieron particulares encima están libres ¿no es cierto? entonces no viene el caso entonces yo considero que efectivamente puedes tú en este contexto pero nunca la flexibilización puede ser justificatoria o justificarse en un tema de evitar la impunidad cuando ello significa justificar el no trabajo de los órganos que hacen creo que hay un problema en consecuencia simplemente a lo mejor la conclusión preliminar la verdad es que nuevamente agradezco a Mercedes porque nos ha vuelto a la discusión de un tema que creo que es bastante importante pero mi posición personal es que no debemos trabajar que la definición del contenido esencial de los derechos fundamentales debe ser determinado a priori no en el caso concreto debemos saber cuál es ese contenido esencial y una vez delimitado el contenido esencial sobre ese contenido esencial no hay ponderación de interés alguno no existe no es posible y no es posible por mandato expreso del código procesal penal que establece vuelvo a repetir como regla general la ineficacia no la amulidad no la invalidez no la inexistencia la ineficacia no sirve ese es el concepto que hubo utilizado y regla de seguridad para los jueces aún si existiese aún si no fuese nulo tú no lo puedes utilizar bueno pues muchas gracias por las intervenciones de ambos la verdad que siempre se han recerrado todos los comentarios y precisamente otras perspectivas que es lo que uno espera cuando participa en este tipo de conversaciones que se enciende el debate sobre la primera cuestión y la gravedad de los delitos efectivamente es una de las críticas que se hacen hasta que el punto pueda juzgar mi cariño personalmente no me he ocupado de estudiar no he llegado a ese punto un catálogo de delitos o unos criterios lo que sí puedo decir de antemano es que no se utiliza la pena en general sino la clase de delitos y aquí hago una precisión respecto a lo que señalabas porque los delitos en los que se afecta el interés público no es que sean solo los delitos en los que se lesionan bienes jurídicos colectivos sino en general muchos delitos muchos delitos excepto en los ejercicios privados de la acción penal pero lógicamente no todos los delitos de interés público sino solamente aquellos muy graves y es verdad que no hay un catálogo de delitos lo que la propia doctrina ha mencionado es solamente a título de ejemplo crimen organizado laboral activos delitos de criminalización pública lógicamente es una tarea pendiente yo he venido aquí a exponerles digamos parte de mi investigación de mi trabajo pero no a presentar una tesis cerrada y completa pero sí definitivamente es una buena idea yo creo que va en la línea de la seguridad la seguridad jurídica que como buenos abogados postulan y exigen por parte del juez el fiscal una regularidad una posibilidad de interpretar como delito grave cualquier delito entonces sí es interesante que por ejemplo el legislador acoja un catálogo de delitos y me parece que también había un proyecto de ley sobre este tema sobre el uso de pruebas obtenidas y con vulneración de derechos fundamentales sería interesante que el legislador acogiera un catálogo de delitos incluso cerrados para poder utilizar por ejemplo la ponderación de alguna manera para que los ciudadanos estemos tranquilos y sepamos que no se puede ponderar en cualquier caso lo que ha señalado este pleno y el caso del polos solo es a título de ejemplo y es un tema que todavía está abierto en la discusión y en el trabajo y sería interesante seguir conversando sobre él porque efectivamente si decimos delitos graves en el Perú lamentablemente la desproporcionalidad de las penas es tan elevada el segundo punto que planteabas es precisamente el de Alcides que ocasionaste tanta discusión no sé si en la exposición no ha quedado claro pero yo no estoy de acuerdo con el postulado me parece interesante pero el código procesal penal es clarísimo en el tema en todos sus artículos porque utiliza el término prueba de manera general es decir se refiere a la prueba como medio de prueba como fuente de prueba de manera general como acto de investigación también con lo cual no cabría como él postula que solamente se aplica al fisioral ahora en el Perú otro de los temas quizás los que están aquí investigan no se les interese el tema de la prueba prohibida a diferencia en Alemania en el Perú no se distingue entre prohibiciones de valoración prohibiciones de obtención si no se utiliza el término prueba ilícita y prueba prohibida de manera absolutamente general no hay una distinción todavía doctrinal y mucho menos jurisprudencial sobre ese tema como la hay en Alemania hay toda una clasificación bueno lo que planteaba el doctor Iberico es respecto a la ineficacia efectivamente el código procesal penal dice carece en efecto legal efectivamente la ineficacia es una consecuencia también de la nulidad con lo cual yo creo que es posible entender como lo entiende la doctora en el caso de la prueba prohibida estamos frente a una nulidad absoluta la consecuencia práctica es que eso es ineficaz que no tiene ningún efecto en el proceso y además la nulidad se daría desde el momento en el que se produce no desde que ingresa el proceso que nunca nunca podría tener efectos en ese sentido yo creo que no hay una mayor contradicción respecto a lo que planteaba también me ha parecido muy interesante la reflexión que hacía sobre las excepciones americanas recortidas en el pleno también estoy totalmente de acuerdo contigo en que esas excepciones en general no son aplicables en nuestro ordenamiento y tal es así que no no he encontrado ningún caso en el que se haya aplicado el hallazgo bueno la causa probable se aplicó vinculada a la combinación de intereses pero las demás teorías superamericanas no se han aplicado no he encontrado ningún caso en el que la Corte Suprema o que se le haya aplicado o ha lidiado esta teoría por eso es que me he centrado en la condenación de intereses que es la única teoría que además ha tenido un desarrollo en el sistema europeo continental en Alemania y que efectivamente no está exenta de crítica o sea tiene muchos detractores y más o menos las críticas van en la línea que tú formulabas que los derechos pues que no hay excepciones que ese contenido esencial debe ser siempre respetado y debe terminar sensante y el problema que tú planteabas en relación al derecho a la intimidad creo que la prueba prohibida y la condenación de intereses no plantea mayores dificultades el derecho que sí plantea mayores dificultades es el secreto de las comunicaciones porque ex ante lo que viene de la doctrina es que este derecho tiene un contenido formal es decir que jamás nunca podría validarse el hecho de que alguien pues acceda a una agenda o a un audio en ningún caso con independencia del contenido y este es el contenido que se le da ex ante y el argumento principal para que por ejemplo José Martín Castro rechace la ponderación de intereses en esos casos u otros autores también nacionales y por eso quería citar hoy cité el caso Sien versus Suiza y lo que señalaba la doctrina que precisamente se referían al derecho al secreto a las comunicaciones tú señalabas que le toca a los constitucionalistas a los civilistas determinar lo que es el contenido esencial y lo que se llama a los penalistas y bueno efectivamente en eso tienes razón pero de todos modos el tema de la ponderación de intereses si se ha aplicado es porque también ha habido una discusión por ejemplo en Alemania sobre lo que se debe entender por contenido esencial en esos casos admito que hay una suerte de ampliación una delimitación al revés vamos a preservar un núcleo intangible y vamos a tener como una suerte de espera en la que sí se puede admitir una ponderación ahora esa ponderación está delimitada a casos graves no a todos los casos son los datos de utilización que deben cumplirse y que no solo están limitados a una parte del proceso pero bueno más que con el tema propiamente de un derecho fundamental creo que tiene que ver con el tema procesal de que se entiende por prueba pero en primer término a mi su observación me pareció bastante válida porque claro si queremos ser serios no es lo mismo prueba que medio de prueba que fuente de prueba no es lo mismo prueba que acto de investigación y lo primero que me dijo fue pero si el 158 habla de prueba y la prueba es un acto de prueba pero le faltó como también lo mencionábamos antes aquí una interpretación quizás sistemática del código procesal penal se quedó en esa parte de lo liderado pero bueno más comentarios bueno solamente para mi edificio donde estoy la cuestión el presidente el bravo norte que somos penarilistas que somos juristas en primer lugar en primer lugar en segundo lugar no yo creo eso y en segundo lugar y en segundo lugar pienso que es bien complejo en la medida que la propia constitución en el artículo 3 establece la clave de los números a perro en la que establece que puede establecerse cualquier derecho y hay una clave de la Constitución en la que puede existir y aparte de los derechos establecidos en ese título ya no hay otros derechos entonces digamos que eso bajo el racionamiento judicial a diferencia en Alemania creo que más respeto por el criterio judicial aquí no mucho entonces digamos que ese tipo de doctrinas de criterios de racionamiento de evaluación judicial digamos que tendrían una menor efectividad y hablando de efectividad yo creo que el tema de la efectividad de la prueba prohibida aquí hablamos hablado de usted habló de exclusión el doctor habló de ineficacia ya pero en la práctica no es muy claro porque si vamos al antiguo podio porque aquí anima a reje para algunos delitos uno tiene su juego y que ya son preparatorias entonces si es que tienes animación preliminar digamos una prueba que tú puedes cuestionar entonces ¿a quién te vas a dejar? el fiscal va a defender su prueba no la puedes excluir tú puedes decir que es ineficaz pero el fiscal la va a defender y la va a acelerar hasta la audiencia de presentación de cargos entonces la red de exclusión es clara aún en el tema de la nubilidad el nuevo código ya es diferente porque en la etapa preliminar tú puedes cuestionar no puede ser el juez que te puede dar otros criterios pero finalmente corres el riesgo de llevar la misma prueba con cuestionamientos a juicio entonces digamos que la efectividad de la prueba prohibida también está un poco en cuestión porque no solo depende del modelo ni del código sino también de la efectividad la exclusión no es clara y la utilidad tampoco en la medida que el fiscal durante la investigación la va a defender y la va a usar por más que la cuestione bueno lo que comentas es también un tema de práctica no es que la exclusión de la prueba sea un problema más bien que no tienes un juez de garantía es el que acudir inmediatamente con el antiguo código pero si no yo estoy de acuerdo con ustedes que a veces puedes tener los argumentos más sólidos tienes las cosas más claras imposibles pero el juez o el fiscal en este caso no lo entiende de todos modos el código del proceso es bastante claro y no distingue como lo hacen en otros ordenamientos entre prueba con investigación media de prueba con lo cual y además al tener también ese fundamento constitucional del que antes hemos hablado eso implica que la prueba prohibida como tal desde el comienzo del proceso además así se evita todo el tema psicológico el efecto psicológico que puede tener que en el proceso exista una prueba prohibida que contamine de alguna manera incluso en el nuevo sistema en el que es otro juez el que juzga y condena pero ya tiene la acusación el control de la acusación y ahí tiene todas las pruebas y esa es una labor más práctica y banito que los jueces en la divulgación y tal podemos aceptar todos los argumentos pero el código sí nos da pie a sostener que esa admibilidad absoluta que conduce a la ineficacia es desde el momento en que esa prueba se produce que por lo tanto no debería introducirse el proceso que los jueces y los fiscales a veces puedan acogerse por ejemplo en el caso de la sentencia y digan bueno en la sentencia se dijo que la valoración queda para la confusión quizá pueden acogerse a esos criterios pero el código presencial penal es claro de la ineficacia de la prueba prohibida más comentarios lo sabes lo sabes todo que es 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 el código procesal penal trata a la prueba prohibida como aquel que vulnera el contenido esencial del derecho sin embargo usted le agrega un criterio más que es el de garantías procesales básicas incluso comentó este un ejemplo que era de la tortura que se evidenciaba que acá no había un previo proceso sin embargo yo considero que acá en la tortura ya hay un una tutela de un derecho que es de la integridad porque agregarle ese criterio más de garantías procesales básicas si yo creo que ya está circunscrito en el contenido de un derecho esencial porque esa necesidad de agregarle otro criterio o sea si ya está circunscrito en el de todo porque no tienes ese derecho eso es lo que yo usted creo que el problema no es el criterio sino el ejemplo porque con la tortura no solamente se vulnera la integridad sino también el derecho a la no implementación o incluso para ponerte otro ejemplo nadie te puede coaccionar ya si consiguiera torturarse no obligar hay que hacer una cierta presión que no lesiona la integridad física para que negara esas condiciones o digas algo porque eso afectaría con el garantía o el hecho de que no cuentes con un abogado defensor eso por ejemplo también se puede considerar en la autoridad prohibida porque lesiona la defensa es verdad que el código no habla de garantías procesales básicas pero lo que yo les compartí es un criterio doctrinal que ha sido acogido por ejemplo por autores como San Martín Castro y que la doctrina comparada autores como lo que usted ha mencionado también los mirandes trampes los pobres otros autores que hablan de prueba prohibida incluso en Alemania no solamente se limitan a los derechos fundamentales de su contenido esencial sino a garantías procesales también precisamente porque ellos distinguen muchísimo entre las prohibiciones de producción de admisión de valoración hacen toda una suerte de clasificación y ahí entra a analizar mucho el tema de las garantías procesales y subuneración como otro ejemplo la vulneración del derecho a defensa de hecho es una prueba prohibida de que se vulnera la garantía procesal lo hace ¿está hablando no va a preguntar nada sobre el caso palomino? ella siempre solo dice que el caso palomino también sabe qué está prohibiendo yo tengo algunas preguntas vamos a ver para empezar un poco entendiendo su posición tú defiendes la teoría de la ponderación ¿está bien? ¿está bien? ya entonces mi pregunta es sencilla ¿tú crees que la teoría de la ponderación es acorde con o es la única acorde con la liquidación? ¿entiendes? ¿cuál es tu punto de vista? porque hay algunos que definen que la única forma de entender el sentido código cuando se refiere a contenidos esenciales la teoría de la ponderación es prácticamente el vende en la historia y yo no sé si sea corriente o no porque no sé si vamos a decir durante la materia pero una historia es donde la cual la teoría de la ponderación es la única que es compatible digamos esa lectura precisa digamos del inciso segundo del artículo octavo del código procesal ¿tú crees que es la única o que hay otras más dentro del sistema? yo no tengo otra pregunta quiero es para ir a limitar un poco el debate o sea ¿la primera de la población es la única compatible con el texto de la ley o hay otras opciones interpretativas descubrimientos inevitables no vamos a reducir nada de las todas las que existen preguntas a ratos para conocer tu punto de vista de las otras teorías que tienen fundamento en el ordenamiento americano en realidad no se suelta y en el acuerdo plenario también también en el acuerdo plenario lo que hace es copiar todas las teorías existentes incluyendo la deconelación de interés y simplemente una línea de cada teoría lo que sucede es que en estas teorías no se suele hacer porque los americanos para empezar tienen un sistema y una fundamentación radicalmente distinta es puramente procesal utilitaria práctica policial digamos entonces el contenido esencial de los derechos fundamentales no es algo que les interese en principio y menos para aplicar la regla de exclusión porque de hecho si te fijas estas teorías como el hallazgo probable el instrumento inevitable y otras que se basan en probabilidades en juicios de probabilidades las aplican en su mayoría referidas a actos realizados por la policía actos realizados por la policía y no hace un mayor análisis sobre el contenido esencial del derecho fundamental con lo cual tampoco es que yo me haya dedicado mucho a analizar este tipo de teorías pero en los ornamentos efectivamente no les veo mayor aplicación en general porque se refieren como te digo al propio estado y tampoco se ve el tema del contenido esencial en sí por eso es que a mí me parece que la teoría que sí podría tener aplicación de la recuperación de intereses porque se refiere básicamente a los particulares y en esa teoría de moderación de intereses sí se hace un análisis del contenido esencial que es precisamente ahí donde puede encontrar un sustento en nuestro ordenamiento en el tema del contenido esencial y entonces siguiendo con ese razonamiento pues si es la teoría digamos más compatible digamos el legislador no estuvo pensando digamos en la regla como tal para hacerla compatible con una teoría que es la más compatible con una teoría de la congregación de intereses entonces lo que yo le he hecho por el falta es a la no a tu trabajo tú estás haciendo un acercamiento preliminar esa es la falta de dogmática alrededor del papel era lo que yo mismo le he hecho lo que estábamos discutiendo hace dos semanas en Castilla de la Mancha de un profesor es que se sale donde en verdad yo lo único que hace es lo que hace es lo que hace la gente la crítica a los periodistas a los profesoristas esto hace de las dos cosas es cierto es la falta de una dogmática si te lo he hecho una sistematización de cómo realizar ese test de coordinación lo que yo he planteado por ejemplo muy Alemania en sentido muy constitucional ya sea constitucional la repetió acá y se va a pasar como una de las otras se puso constitucional muy bien eso está muy bien ya claro pero digamos no es solo un tema no es solo un tema de derecho constitucional también hay un papel penal en este tema de derecho penal material de derecho universal penal y eso ya escapa totalmente a una discusión puramente constitucional pero yo lo que he hecho de menos es el tema tan importante el tema tan esencial el tema tan clave digamos la falta de digamos desarrollo dogmático por parte de los penalistas que se dedican al derecho penal los juristas como bien como habla como habla claro entonces la falta de delimitación de criterios seguros para el efecto no es saber cómo realizar la condenación o sea yo la verdad que hasta ahora no he encontrado pero vuelvo a decir porque yo subí uniós y terminaje no he encontrado una exposición sistemática digamos todo el mundo dice hay que verlo caso por caso eso es no decir nada es como hablar de ingredientes secretos de la sopa ingredientes secretos o sea o sea case to case no es una o sea no es una razón lo que necesitamos son criterios claros criterios generales criterios seguros por lo que he podido ver de la jurisprudencia peruana por lo menos no hay mucho de eso entonces lo que se ha mencionado el tema de la granidad claro que no se ha terminado de dictar claro pero mira por poner un ejemplo la que ha tomado nunca en el caso aquí en los jurisdiccionales de 2004 la verdad